La problemática de las fronteras a nivel mundial centrará el foro social que se llevará a cabo en Melilla y Nador los próximos 17 y 18 de abril. Bajo el nombre de El Mundo Visto Desde Sus Fronteras, se pretende dar a conocer la problemática en fronteras como Gaza, Tijuana o Lampedusa. Esta iniciativa de interés internacional asegura el delegado del rector del campus de Melilla de la Universidad de Granada, tiene un fuerte objetivo académico además de un encuentro plural en el que se avance hacia un mundo con más justicia. En primer lugar es un foro social. Un foro sensible a las situaciones que vive la humanidad, por estar ubicado en este caso en una situación geopolítica transfronteriza muy interesante a nivel internacional y por supuesto nacional. Dentro de este foro se llevarán a cabo diferentes ponencias impartidas por expertos en otros puestos fronterizos como Hugo Salcedo en México o Marc Cachilla en Malta. Además se complementarán con diferentes talleres interactivos organizados por diferentes asociaciones como Eguelaya Ecologistas o Melilla Coge. Estas jornadas asegura el delegado de Migraciones en Nador, tiene que dar validez a la carta de valores del foro social mundial. Bajo esos dos convencimientos de que la carta de principio del foro social mundial tiene validez y de que no hay cambio sin la mutua interacción de lo personal y lo social nacen estos foros. Bajo el eje central de la ética y la espiritualidad este foro se llevará a cabo conjuntamente en Melilla y Nador. De que no hay cambio social sino hay cambio personal y que hay que dejar las viejas mentalidades decimonónicas que veían el mundo político al margen del mundo personal y los que ven hoy quizás lo contrario, el mundo personal de cuidado, de la tranquilidad al margen del cambio social, dejar esas mentalidades esquizofrénicas y promover una reflexión conjunta que busca el bien de la persona y el bien de la sociedad sin que, con el convencimiento de que si no hay una relación entre ambos, no hay cambio. Los organizadores han querido destacar el carácter cultural, académico y social que tiene este foro y donde se puede conocer la realidad de otras fronteras tan amenazadas como la melillense.